Le va a pegar a Ocampo, señores, Delgado con Escaro en el centro, ¡Bergesio! ¡Gol! De Nacional Gonzalo Bergesio, era un partido complicado, lo destraba el capitán. El centro, el primer palo de Bracaro Campo, así apareció Gonzalo Bergesio, para anticipar al defensa, Tiago Cardoso, se quedó abajo de los palos, y cuando faltan cinco, para el final de esta primera parte, destraba un partido dificilísimo. Nacional en su cancha, el bolso uno deportivo, cero Bergesio y el 0800. Rescate para el tricolor. Golazo de autojuntas, sabemos de juntas. Y cuando no podía llegar por juego, cuando no podía llegar tocando, cuando no podía superar la línea de cinco que había colocado el equipo de Deportivo Maldonado. Un córner que terminó generándose prácticamente de forma fortuita. Ocampo se hizo cargo, y una vieja fórmula, que también le ha dado réditos a Nacional en los últimos partidos, el del centro, el del córner. Desde esa misma esquina llegó el gol de Corujo, en el Superclásico de vuelta de la Sudamericana. Desde esa misma esquina llega el centro de Ocampo, cabezazo primereando a todo el mundo. De Bergesio y el cordobés, dice que siete más nueve es igual a gol, pasa a ganar Nacional en el Gran Parque Central, cuando llegamos a 42 del primer tiempo. ¡Bien! Seguinos en las redes, arrobaFootballClubUI, hashtagFootballClubPor1330AM. Ahora va a venir la ejecución para el equipo Deportivo Maldonado, este tiro libre que va a caer en forma de centro, le va a pegar con la zurda el Fede Ramos, son cinco voluntades que están en la puerta del área, va a mandar el centro, descafeinadísimo, espantoso, horrible de Federico Ramos, y ahora son tres de Nacional, encontrados de Deportivo, a la carga se viene, concretamente Fernández por el otro lado, está abierto Camilo Cándido, y va hasta el fondo de la cancha, se viene Camilo Cándido con Fernández, está el segundo tiro, Fernández, golazo, ¡Gol! ¡Gol! Nacional el argentino Leandro Fernández, un manual del contragolpe para Nacional, primera, segunda, tercera, cuarta, velocidad, fue a fondo Fernández, lo veo correr a Cándido, y Cándido que tenía posición de tiro, fue generoso, para que Fernández la colgara en el ángulo superior izquierdo, y me parece que sí, que le dice nocauta el partido, el bolso dos, sigue en carrera deportivo, Maldona 2-0, Fernández, una caricia al ángulo superior izquierdo de Cardoso, golazo de autojuntas, sabemos de juntas, y que tenía el arco cerrado, y que venía de una lesión, y que no podía convertir Leandro Fernández, que aprovechó una gran, pero gran proyección de Camilo Cándido a la banda izquierda, se fue a toda velocidad, el número 38, el ex Liverpool, que pudo haber hecho cualquier otra cosa, menos colocar la pelota ahí, decidió dársela a Leandro Fernández, que no sacó un rebencaso, no se crea, la colocó con total sutileza, con total distinción, la colgó de un ángulo, el Santa Fe Sino, y otra vez, Nacional, Made in Argentina, le gana 2-0 al equipo del Este. Seguinos en las redes, arroba futbol club UI, hashtag, futbol club por 1330 AM.